El mundo se divide en dos, entre los que conocen el túnel del cómic de Ramos Mejía y los que todavía no se fueron derechito al vicio a conocerlo, a tomarse un café en el mostaza, a meterse en la galería Naonis e ir a buscar toda la merca, toda la merca como nosotros, que sale semana tras semana acá en el túnel del cómic, el lugar de los pines, el lugar de las postales, puedes encontrar acá de todo, vamos a echarle un vistazo y a ver las novedades de esta semana, todos los que nos trajeron, a ver si está Lyser en el fondo o el resto de sus secuaces, que ahí los vemos están metiendo bolsitas, bolsitas a todos tus mangas. Pero bueno, no solamente hay mangas, no solamente hay cómics y novedades, sino que también hay figuras de anime que vas a querer, como estos grandista de Jojo, ahí la tenés a Jolín con la pose pensativa y las torres de marfil de puro vicio. Vamos a ver cuáles son las novedades, y tenemos Yomatsu no Valkyrie, tenemos ahí el de Lu número 5, Gran Blue número 3, Kingdom que ya va por el noveno tomo, nada mal, Re Zero que va por su tercer arco, la verdad de cero, y este es Elden Ring, el manga más cómico que podés ver este mes, gracias a Panini Manga, claro que sí, Kieta Hatsukoi para los que quieren algo de pasión, pasión peluda, y después tenemos también la vez que reencarné en Slime número 4, y el tomo número 15 de Yu-Gi-Oh, ya estamos en las partes más sucuchescas de Ciudad Batallas, Jojo el volumen 3 que vamos a estar reseñando en esta tanda, y el número 40 de One Piece de la saga Water 7. Solanín se salió una nueva reedición de su clásicaso, y una nueva reedición de Quiero Ser Campeón Mundial, que está rompiendo ventas, Zunken Rock de Boichi regresa con el número 1, junto con Bungo Street Dogs, con Vinland Saga también, reediciones, ahí tenemos el 18 de Tokyo Revengers, los pandilleros del tiempo, vagabundo número 6, que viene a meterse por completo en el mercado argentino, junto con Slam Knock número 16. Y si te gusta todavía comprar cositas locas, tenemos unos vasitos de Kimetsu no Shiba muy geniales, y Mario Bros, la película. Derechito al vicio, somos RDS Cine, y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del tercer volumen de Jojo's Stone Ocean, la serie que sigue el sexto arco del Jojo, del universo de Jojo original, que ya ha sido animado por Netflix, así que lo podés viciar por completo en sus páginas, acá en el túnel del cómic, la comiquería de Ramos Mejía, que te trae este vicio y todas las novedades semanales de siempre. Vas a ver que podés encontrar mangas como este, vas a poder encontrar todas las novedades de Ibrea Argentina, de Panini y de otras editoriales locales también, como así del exterior, que están llegando de a poquito a la Argentina. Pero lo que da diferencia con las comiquerías, es que cada una de estas novedades vienen con una postal, que en esta ocasión, en esta ocasión la postal de Jolín, que la vemos por acá para que le escribas a tu abuela, a tu tío, a aquella que vive en la Concordia, le podés enviar una Jolín refachera, con uno de los personajes misteriosos, que se van a estar presentando en este tercer volumen, muy copado del arte, muy copado del arte de Hidori Kuharaki, pero también podés encontrar otras postales, por si no te gusta esa, podés tener, mirá lo que es esta, la Junjun, la Junjun, secreta rara brillante de Konosuba, la podés encontrar también, sí, la podés encontrar en el túnel del cómic, para que todas, todas tus colecciones, incluso las colecciones de postales, se vayan bien derechito al picio, y además, recuerden que te vienen con, un sobrecito, un sobrecito para que puedas proteger tus mangas, dependiendo del tamaño, el tamaño del sobre también varía, y si ven de fondo, tenemos a las Quintidiosas, en un mega poster, en un mega poster, que el túnel del cómic, también tiene para que vicies, ahí lo tenemos, cuál es tu Quintidiosa favorita, pudiste llegar a coleccionar la serie, ¿te lo viciaste todo? ¿te gustó el final de la película? Coméntanos debajo del video, que siempre hay, una Quintidiosa, mejor que otra, según cada uno que la vea, pero bueno, vamos a ver entonces, que la historia de George Stone Ocean, continúa con la persecución, del misterioso Guardian, que estaba protegiendo en la granja, los discos que, Shugai Snake había robado, vamos a ver, muy copado, como lo empieza a atacar, la empieza a atacar a Hermes, dentro del agua, en forma de ameba, como si fuese un ser, completamente acuático, y ahí vemos a Jolín, mirar lo que es, el dibujo de Jolín, es tremendo, Jolín utiliza sus cuerdas, para poder caminar, sobre el agua, y te digo, acá el dibujo, se vuelve mucho más dinámico, porque, primero intenta atacarlo, no sabe cuál es su usuario, no sabe quién es el dueño, de este misterioso stand, que los ataca en el agua, y que se dispersa con de todo, pero Jolín, ha puesto una red, una red para poder atraparlos, como si fuesen pescaditos, para que no pudiesen escapar, y es así como, esta figura humanoide, este stand misterioso, se empieza a nadar, para poder escaparse de ellos, pero, no puede escaparse del agua, por lo que se dan cuenta, es así como, se encuentra nuevamente, con las tres pibardas, con las otras tres, reas, que estaban ahí, junto con ellos, caminando en la granja, bueno, en realidad estaban caminando, así que no, que estaban buscando, a las otras presas, que se habían perdido, y ahí se dan cuenta, Hermes y ella, que habían antes, estaban ellas, juntas, pero antes eran cinco, y ahora son seis, acá en el capítulo, somos seis, parte cinco, entonces tienen que adivinar, quién de ellas, quién de ellas, es la que tiene, el stand poderoso del agua, ven que uno, le sangra en la nariz, se empiezan a discutir, entre ellas, se golpean, con de todo, y entonces Jolín, baja la primera, que encuentra, y dice, bueno, mi plan no es charlarlo, y perder el tiempo, mi plan es, golpear a todas, y que ninguna nos ataque, pero ahí se levanta, de la nada una, y dice, desgraciada, cómo me puedes tratar así, ahora voy a tener que matarlas, a todas, dice, y se empiezan a desangrar, se empiezan a separar, y ahí Jolín, y Hermes se dan cuenta, de que las tres, estaban siendo controladas, mirá que, mirá que goresco, estaban siendo controladas, por este peligroso, stand, que estuvo, creando su cuerpo, a partir de las que habían, desaparecido, o sea, macabro total, completamente inhumano, y, este posee, todos discos, posee el disco de memoria, y posee el disco de poderes, de stand, que le dio, el misterioso, White Snake, entonces, él, gracias a esos discos, que le dio, pudo crear una personalidad, pudo crear su vida, y su inteligencia, y empieza a hablar con ellos, justamente, sobre qué es la inteligencia, y cómo esta le da, forma a las vidas, inteligibles, o sea, a las vidas, sobre animales, o sea, lo que nos hace a nosotros humanos, básicamente, lo que nos diferencia, de un pollo, o de un gato, pero bueno, dice que su nombre, es Foo Fighter, y acá, donde empieza a hablar, sobre las estructuras, e idóneas de la vida, es tremendísimo, habla sobre el impán, habla sobre, qué inteligencia, fue la que hizo, que se creara, el mundo, de por sí, empieza a teorizar, más allá de lo que, más allá de la situación, entiéndanse, recontraba el contexto, pero para proteger su vida, para proteger, aquello que le dio inteligencia, va a matar a todos, y no va a dejar, que nadie se acerque a los discos, entonces, Jolin, va a ir tras él, para que no pierda, el disco de su padre, el disco que va a poder, revivir a Jotaro, mientras que Hermes, malherida, tiene que estar ahí, cuidando al guardia de seguridad, para que no se alejen, y no terminen explotando, por las bombas, que tienen en sus pulseras, pero Jolin confía en Hermes, y Hermes también, a la vez, está siendo atacada, en el agua, por parte de este stand, pero mientras tanto, Hermes sabe que si lo aleja, Hermes sabe que si, no tiene agua, este stand, no puede sobrevivir, o sea que, es como una meba, es como una especie de ameba, así que es, vive solamente de la acuosidad, vive solamente de la humedad, entonces se va a terminar, alejando, o sea, se va a terminar, alejando de la playa, van a topar del pantano, y por otro lado, su forma, que lo estaba ahí, esperando, a Jolin, en medio de la granja, lo tenemos acá, al lado del tractor, donde estaban todos los discos, y Jolin, ahí refachera, lo está esperando, con una trampa, con una trampa, para que, en cuanto entre, la electrocute, la termine quemando, para terminar, escapando con todos los discos, o destruyéndolos, pero Jolin, no va a dejar que eso suceda, Jolin, entre incluso, aunque sea una trampa, se va a meter dentro del granero, va a empezarlo, atacarlo con de todo, y este responde, y este responde, atacándola, con su propio poder, para quedarse con su cuerpo, incluso acá, nos recuerdo un poco, a las viñetas de Venom, Venom, tratando de apoderarse, el cuerpo de Spider-Man, algo así, algo así, solamente que, acá la va a desangrar, por completo, se va a quedar con su sangre, y se, y se lo va a poner, como un trajecito, vea como ella le empieza a correr, por dentro, pero, lo que ella quería realmente, era activar, el tractor, para alejarlo, para alejar los discos de él, fuera de la granja, entonces, él corre con su vida, por encima del pastizal, para poder atraparlo, Hermes, que está ahí, en el camino, que pudo sobrevivir, lleva a cuestas, al guardia de seguridad, y ve la escena, ve como este, se empieza a desplomar, y a desaparecer, en medio del granero, pero, 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 que va a hacer, le va a dar el golpe de gracia, lo va a matar, lo va a destruir, ya que el calor, ya que la cebada, que estaba siendo sembrada, ahí nomás, lo estaba absorbiendo, por completo, Jolin va, con un poquito de agua, y ella le dice, que carajo, estás haciendo, Jolin, eh, no ves que nos quiso matar, no ves que mató a todos esos, a esas pibas, ahí, y ella dijo, no, esta cosa no es humana, y es por eso, que no lo podemos culpar, esta cosa, ha estado peleando, por su vida, incluso, a punto de morirse, lo que nosotros, vamos a hacer, es a un nuevo trato, con ella, si quiere, o sea, con, nuestro Foo Fighter, que proteja los discos, pero que los guarde, de Wild Snake, que los guarde, para nosotras, y es así como, encuentra dentro de los discos, ya que Foo Fighter, termina aceptando, el disco con el poder, ahí lo tenemos a estar, Platinum, el hora, hora, hora gigantesco, que lo vemos acá atrás, cuando Jolin, se lo pone en la cabeza, tremendísimo, pero, Jolin termina, acá, siendo expulsada, por los aires, ¿por qué? porque estos discos, tienen un poder, un poder elevado, un poder que, no es compatible, con todos, necesitan, sí o sí, ser compatible, con el usuario, y acá, entonces, la vemos parada de pie, ¿a quién? a nada más irá, menos que Foo Fighter, que acaba de recrear, el cuerpo de la primer piba, que explotó en el tomo anterior, le arregló el brazo, le peinó el pelo, y nosotros acá, te podemos decir que sí, que sí, que Araki tomó acá un poquito, el diseño de un personaje, del arco anterior, la misma estructura de diseño, y le hizo un peinado casquete, le hizo un peinado casquete, a lo rápido, y ya vamos a ver, más adelante, en este mismo tomo, que también toma otras características, pero bueno, entonces ahora, acaba de tomar, el cuerpo de una chica, llamada Atroe, y recuerda todo, recuerda cómo le gustaba, Johnny Depp, cómo le gustaban sus películas, cómo fue que terminó en la cárcel, por secuestrar a un pibe, ya que ella lo que quería, de más chica, era ser secuestrada, y terminó volviéndose secuestradora, una locura total, puede tomar todos los recuerdos, de esta piba, y es así como cambia también, su personalidad, lo que va a hacer, es ir tomando aguas acá, a puchitos, toma agua del piso, como si nada, para poder salir con ellas, para poder, estar juntos con ellas, y descubrir quién es el tractor, va, el traidor, pero, 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 recuerden que ella no conoce al usuario de Whitesnake, pero sí conoce a Whitesnake, y va a proteger, va a proteger, el disco del papá de Jolín, por otro lado, ya había llamado a la policía, o sea, al resto de los guardias, por teléfono, para que vengan a rescatar al guardia, que quedó herido, que casi se lo come el cocodrilo mal, y es así como, de nuevo, son llevadas a sus celdas, pero una vez que fueron llevadas a sus celdas, pasó el tiempo, y la figura extraña y peligrosa, y temorizante de Whitesnake, va al granero, lo vemos acá, este, este es tan que habla por sí solo, que es recontra turbina, va a buscar los discos, y dice no, se los llevaron, como puede ser, acaso mataron a Foo Fighter, acaso Jolín, que él le había dejado vivir a Jolín, por así decirlo, una vez que atacó al padre, pensando que no iba a ser ninguna molestia, que solamente iba a ser la hija de Yotaro, pero no, se preocupa ahora, porque dice, como puede ser que atacaran a Foo Fighter, y a todas esas reas, ella sola, acaso recibió ayuda de estas otras dos, y ahí sabe, las fotos de las que sobrevivieron, de la nueva Foo Fighter, y de nuestra, Hermes Costello, si esas tres son usuarias de Stance, van a ser un peligro, ya empieza a meterse en la cabeza, la idea de lo peligroso que puede ser, esta nueva contrincante, a quien había subestimado desde un principio, y por primera vez, vemos que los policías le dicen, padre, ya se puede, ya nos podemos ir, no van a encontrar nada más de estos, de estos horreos, y le dicen, no, me voy a quedar un poco más, por el alma de estas desaparecidas, viste, ay, nos descubrimos, entonces, nos comemos que él es, el cura de la prisión, el padre, el padre, a ver si aparece acá el nombre, no te lo quiero adelantar, por las dudas, pero, yo, no, no, acá todavía no le tiraron el nombre, pero sí, lo vemos acá, por completo, con el diseño ahí, del traje de un cura, bien, bien, potente, y arranca el arco de Marilyn Manson, el cobrador de deudas, y las tres, empiezan a interactuar como grupo, en este mini arco, ya vamos a ver cómo, y vemos, vemos entonces, que Foo Fighters, está tomando ahí, una agüita, en un vaso, ya para no preocuparse, quedarse sin humedad, empiezan a jugar, a tirarse las pelotitas, ahí, al béisbol, ya se pregunta, ¿por qué se divierten haciendo esto? Dicen, ah, y Jolín dice, bueno, es porque sería más aburrido, si le hicieras mal, ah, es una buena explicación, Jolín, que bien pensado, y Hermes dice, bueno, Hermes por un lado, la tenemos acá, que dice que le va a ayudar, le va a ayudar a Jolín, a, bueno, tener el, a resucitar a su viejo, pero Hermes recuerden, que está en la castle, por otra cosa, después vamos a ver, cómo se desarrolla el personaje, acá me quedé, no quería, bolear nada, de la buena de Hermes, ya que más adelante, lo cuesta todo, pero sí, mientras empiezan a jugar, pero por un lado, vemos que, Foo Fighters se enoja, con alguien que, le estaba por robar, el agüita, y le dispara, le dispara, y este tipo, es el elemento, que se repite nuevamente, de los personajes, de los ojos, le dispara un proyectil, de su dedo, un dedo disparador, un dedo, bam, bam, directamente, y le hincha la cara, con de todo, la piba, que le estaba robando el agua, entonces, ahí, se está, mirá la cara de Jolin, atemorizante total, mientras la otra, está re feliz, tomando agua, y dice, eh, la otra piba, le dejó más agua, que bien, y acá empieza a ti, o sea, esto es muy puntual, es muy gracioso, porque, aprende, aprende a jugar como humano, jugando al béisbol, tirando la pelota, hacia Jolin, y dice, eh, no hagas esas poses, esas poses, homo, homoeróticas, empieza a tirar así, con cierta gracia, como la tendría, Chauder, o la tendría, me acuerdo, ah, a Flapsack, también, pero, mientras tanto, vemos acá, que hay una presa, vemos acá, las piezas de, la biblia, y está hablando, con el cura, de la prisión, la joven, Mirayon, está pidiéndole, al cura, que le ayude, en su prórroga, para poder, para poder salir, bajo, bajo custodia, de la cárcel, por haberse arrepentido, por haber, por ya no ser, una ladrona, violenta, y él le dice, bueno, primero, empieza a volver, con una cerecita, un elemento, que ya lo hemos visto, en ciertos momentos, de Soso también, y está re feliz, dice, sabes que es lo que nos diferencian, acá vamos a ver un poco, lo que es su psicología, con los primeros diálogos, que aparecen de él, como, como una persona normal, común, hablando de cara a cara, con otro preso, pero ya van a darse cuenta, de ciertos rangos de su personalidad, empieza a hablar, de las diferencias, entre el humano, y los animales, si bien los animales, pueden memorizar, un montón de acciones, incluso un montón de trucos, que los humanos no, va, que los humanos también, hay una diferencia, y es que, los humanos creen en el cielo, creen en esa pos vida, creen en que pueden mejorar sus vidas, para llegar, a un lugar diferente, un lugar superior, de la humanidad, y así como la termina, castigando, a ella, que se mostraba, totalmente arrepetida, con toda violencia, con toda impunidad, pero mira, la violencia, lo tiene ahí, completamente tranquilo, ese es el rasgo, principal, de su personalidad, ¿por qué? porque se dio cuenta, de que ella, así de la nada, rápidamente, intentó robarle, su crucifijo, incluso cuando le estaba pidiendo, ahí ayuda, le roba su crucifijo, pero ahí ya lo vemos, detrás a Widesnake, que tiene preparado, un par de discos, para meterle, en la cabeza, recuerden que el poder, que tiene ahora, Widesnake, es robar, las habilidades, meter habilidades, y cambiar, la memoria, de los usuarios, a través de los discos, de personalidad, y entonces la va a utilizar, la va a utilizar para, primero, proteger el disco, de la mente de Yotaro, que todavía, todavía lo tiene él, y segundo, para recuperar, el otro disco, y saber, dónde lo guardó, nuestra Yolín, y acá, bueno, acá, acá se está aprendiendo, a mover Foo Fighter, como puede, está hecha bolsa, es como si fuese, un muñeco danzante, y de la nada, mientras juegan al béisbol, aparece Mirajon, ya cambiada, con una personalidad, más distinta, pero aún así, bastante cautelosa, es apuesta a 100 dólares, a que no llegan, a los 100 pases, y ellas dicen, epa, 100 dolarujos, claro que sí, me puedo comprar, una revista viva, y ellas ya estaban ahí, por el número 87, no les faltaba nada, pero, para apostar, según ellas, según Mirajon, mirá que buen dibujo, me encanta como, está plasmado todo, está plasmado acá, el ángulo completo, del campo de juego, de los personajes, como están las tres triangulares, a la mirada de Mirajon, y ellas dicen, no hay nada raro, no voy a hacer trampa, no voy a intervenir, ustedes jueguen, si logran llegar a las 100, y tienen con qué apostar, yo les doy los 100 dólares, y ellas aceptan, en un principio, Jolín dice, no, esto puede ser una trampa, de Guysnake, pero a ver, me dice, no, pará piba, no me ves que necesitamos dinero, yo te voy a ayudar, pero también necesito la plata, para estar acá en la cárcel, y vos necesitas la plata, para poder sacar el disco, acá de afuera, es muy difícil sacar cosas, de la prisión, entonces, ambas terminan aceptando, la apuesta, mirá la pose que tiene Jolín, claro que sí, terminan aceptando la apuesta, que en un principio, parecía bastante rápido, bastante sencillo, pero, ¿qué pasa? de la nada, Foo Fighter se enoja nuevamente, y tira, una pelota arriesgada, porque Miration se sentó al lado, del vasito de agua que tenía, eh, alejate perra, ese es mi vaso de agua, le dice, pero yo solo estoy sentada, no voy a hacer nada, eh, le dice ella re tranquila, no, no, vos te alejás, o te levanto a golpes, a piña, te tiro de pelotazos, y ahí Jolín le dice, no, pará, Foo Fighter, tirame la pelota, que si no vamos a perder, recibe un pelotazo en la cabeza, de otra jugadora, interviene, y casi pierde, uno de los tiritos, uno de los pases, que le tiró Foo Fighter, todo el dramatismo, aparece acá, en escena, Jolín se tira, contra una silla, se recontra, lastima la cabeza, se tira con de todo, pero atrapa el pase, y lanza el siguiente, y van a llegar, van a llegar a los 100, pero ya están todos ahí, preocupados, diciendo, eh, vos hiciste trampa, hiciste trampa, paran, que no lleguemos a los 100, ¿no? y ya le dice, lo más tranquila, Mereillo no, yo no interviene en nada, no tiene nada que ver, los accidentes suceden, pero que tal, si apostamos por otros 100 pases, por unos 1000 dólares, y continúa, ¿entendés? o sea, vos decís, ¿qué? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a esta Mereillo, que es ladrona, que es mentirosa, y todo, Mereillo tiene solo 5 años, de condena de la cárcel, y aún así, ya la vemos bastante peligrosa, por ser mentirosa, cleptomana, y apostadora, ¿qué hizo? ¿cuáles fueron sus cargos, para meterle en la cárcel, gusto y robo, a mano armada? o sea, peligrosísima totalmente, y aún así, solo le metieron 5 años, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver que, Mereillo le dice, yo no tiré la pelota, que te golpeó, yo no hice que te cayeras, con el barranco, yo no me voy a acercar, a la banca de agua de ellos, y te ofrezco, esta apuesta, 1000 dólares, por los otros, 100 que faltan, los otros 100 pasecitos, entonces termine, ella no quiere aceptar, para nada, pero Hermes toma su lugar, y dice, si, yo voy a aceptar, y vamos a ganar, alta guita, si, empiezan a tirarse, y de la nada, es intervenida, Fugiter, por uno de los guardias de seguridad, que tiene acá, a los ojos de Kiss, que le dice, no ven que ya terminó, la hora de recreo, ya se van todas, todas a sus celditas, entonces le dice, no, para, para, no, a lo que, la apostadora, Meration dice, yo no llamé al guardia, y yo no tuve nada que ver, pero, supongamos que ahora cae un meteorito, del cielo, supongamos, supongamos, que Sephiroth lanza, una de sus últimas, uno de sus últimos, ataques magnánimos, y se destroza, todo el cielo, el juego se rompe, pero, ustedes, le echarían la culpa al meteorito, ustedes dirían, que el juego, no se interrumpió, ustedes, no dirían, que la apuesta, la perdieron, desde el fondo, de sus corazones, claro que si, ustedes, Jolín, Jolín, y Foo Fighter, intervienen para que, puedan seguir jugando, dándole un poquito, de platita, haciendo larujos, al guardia de seguridad, en un principio, dice, bueno, me voy a dar una vuelta, dos minutos, y ustedes siguen jugando, a mi, no me jodo, pero, 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 vuelvo a intervenir, voy a sacar el guantelete, el infinito, saca el guante de béisbol, lo cual, hace más difícil, que ella, agarre los disparos, de nuestra Foo Fighter, pero continúa, utiliza sus poderes, utiliza los stickers, para que la pelota, no se le caiga de la mano, para poder continuar jugando, pero, acá vemos entonces, cuál es el poder, de Emiration, ya que se activa, cuando se dan cuenta, de que las reglas, fueron destruidas, y aparece entonces, el cobrador de deudas, su habilidad, este cobrador de deudas, este mastodonte, gigantesco, va a venir, a buscar, lo que perdió Hermes, en la apuesta, le saca, a la fuerza, la agarra, como si nada, es un ser indestructible, y le quita, la platita, que tenía ahí, en sus plantas de tetas, le saca así, por la fuerza, empieza a sangrar, y toda la costura, donde había puesto su plata, pero no es suficiente, son solamente, 280 dólares, va a 380, necesita más, le saca de un golpazo, una muela, que tenía con oro, pero todavía necesita más, que va a pasar, entonces, ahí, Jolie le dice a Foo Fighter, protege a Hermes, de esa cosa, pero no, es indestructible, golpea también ahí, a Foo Fighter, y dice, como voy a sacarte, el resto de la plata, yo aparezco, desde la sombra del corazón, de la propia Hermes, por haber perdido, y ella, no puede destruirme, hasta que no pague, lo que sienta, que es esta deuda, como, le saca un hígado, le saca un hígado, dice esto, en el mercado negro, puede tener valor, con eso, me lo vas a poder compensar, y la deja ahí, completamente agonizante, en el patio, tirada, como si nada, pero Jolie, dice, no, 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 vos te equivocás, vos hiciste algo, vos nos tendiste esta trampa, sin decirnos, lo que el cobrador, nos iba a hacer, entonces, la apuesta, la apuesta directamente, que puede conseguir, unos mil pases, unos mil pases, para que recupere, todo lo que le quito a Hermes, él me dice, no, lo quita, no te preocupes por mí, uy, escapá, dice, no, nosotros nos vamos a tirar, los mil pases, para poder cobrarte, lo que te quito, pero el verdadero plan de Jolín, es seguir jugando, y seguir corriendo, mientras se hacen, los pasecitos, con Foo Fighter, para ir a buscar, a Miration, que es la usuaria, de este tag, y cagar la bifes, para que este desaparezca, lo van a buscar, en los baños, lo van a buscar, en los pasillos, lo van a estar persiguiendo, y cuando lo encuentren, en los baños, esta apaga la luz, para que ninguna de las dos, hagan los pases, los pases, de la pelota de béisbol, entonces, en la oscuridad, esta escena, en la oscuridad, es buenísima, porque vemos directamente, el plano, de plano, vemos todo a oscura, todo negro, ella con unas sombras, diferentes, con sus expresionismos, puros, en primeros planos, es mortal, recibe Foo Fighter, el golpe de la pelota, sin poder verlo, en la cara, pero logran atraparlos, y continuar, pero para hacerle el pase, ya que no pueden apagar, aprender la luz, que Miration, ha apagado, ante ellos, vemos nuevamente, o nuevamente, a Foo Fighter, ingeniándoselas, disparando con de todo, en esta pose, que es un clásico, disparando, a quemarropa, para ver si llega, a prender, directamente, la luz del lugar, pero le termina, dando incluso, impactando contra Miration, que estaba ahí, ella trata, de esconderse, de huir, en medio, de los demás reos, ocasionando peleas, ocasionando bardo, y Jolin, la termina encontrando acá, toda lastimada, hasta que, terminan, escapando, por el ascensor, de la cocina, entonces ahí dice, no, para, dice Foo Fighter, Jolin, como te voy a hacer el pase, el pase de la pelota, recuerden que si, pasa 10 segundos, de pase, de una mano a otra, ya perdió, es como si hubiese retenido la pelota, en vez de seguir jugando, entonces Jolin, acá nuevamente, va a ingeniársela, para utilizar, el poder de sus hilos, para poder desmembrar, y rearmar, la pelota, a su gusto, frente a su mano, y así poder seguir jugando, para qué, para tener, el tiempo suficiente, mirá lo que es esta portada, le damos a Jolin, vemos el resto de los personajes, en forma de fichas, en el cobrador de dudas, número 5, entonces, ella rearma la pelota, en su mano, y no rompió las reglas, y eso le da, 10 segundos, el tiempo suficiente, para poder, derrotar a Miration, a golpes, a bifes, a hora, 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 directamente, entonces acá, Jolin le devuelve, la charla que le dio antes, diciéndole, que pasa si la pelota, se desarma en el aire, mientras estás en un partido oficial, pero esta cae, en la mano del pitcher, cae en la mano, del que la tiene que buscar, acaso no tiene la pelota, acaso no tiene el punto, claro que si, obtiene el punto, y sigue jugando, y con el tiempo, que me da, a tener esta pelota encima, te voy a dar de pelotazos, cuantas pelotazos, y acá le empieza a golpear, pero ella dice, para, para, voy a deshacer el poder, del cobrador, y le devuelve el hígado, a Hermes, acá que Hermes se levanta, para hacer un tweak, de golpes, dice, si, está bien, eh, si, dice Foo Fighter, festeja, que se salvó su amiga, claro que si, pero Miration, está por atacar de nuevo, y acá vemos como, se descubre, que el guardia de seguridad, había hecho trampa, se había metido con Miration, y ahí iba a intervenirse, o si, en el juego de ellas, como si nada, y ahí, se interrumpe, se interrumpe, entonces, el juego que tenía, me muestra, a Jolín, con Foo Fighter, cuando le quita la pelota, la mano, y va a aparecer, el cobrador de deudas, porque no pudo completar, los mil disparos, que había prometido antes, pero en medio de eso, Jolín, hace una nueva apuesta, y acá descubrimos, entonces, que, el verdadero, lo que realmente, quería hacer Miration, era quitar, el disco, que tenía, ella, o sea, lo que querían hacer, con su poder, era meterse en la mente, de quien tenía que cobrar, y así descubrir la ubicación, de donde está el disco de Yotaro, que ella ya había tomado, pero Jolín no sabe, donde está el disco, entonces, no sabe esa información, y lo que va a hacer, es tirarles, una, y otra vez, y mil veces, todas las suficientes, como apostó, para, para poder saldar, esta deuda, con esta nueva apuesta, cagándola bifes, a puros pelotazos, esta escena es tremendo, o sea, que tremenda, golpiza, le terminó dando, con el puro, ahora, 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 de béisbol, imaginate, es tremendo, pero bueno, logra sacar, entonces, logra salvar a sus amigas, logra salvar, el disco de su padre, y saldar la deuda, dejándola, toda golpeatada, a nuestra, a nuestra, a nuestra, Miration, Miration, pero bueno, vamos entonces, con el siguiente capítulo, que es la estrategia, Savage Garden, hacia el patio central, acá vemos, por ejemplo, que se necesita siempre, plata para poder comprar cosas, para poder, tener una higiene normal, los artículos de toallas, todo se paga, incluso las llamadas telefónicas, Solvín, entonces, va a llamar, va a gastar, un poco de su plata, para poder, llamar, a la organización, Speedwagon, para poder salvar, a su padre, pero tienen que sacar, si o si, el disco de la prisión, entonces, ellos le dicen, dale, te esperamos en 20 minutos, hay una charla breve, y todo, pero le dicen, te esperamos en 20 minutos, en el patio central, que se une, entre, las celdas de los hombres, y las celdas de las mujeres, para poder sacar el disco, te tenés que apurar, y nadie se tiene que enterar, pero como ellos, piensan que las llamadas telefónicas, pueden ser intervenidas, entonces, tienen que hacer, un plan, para poder llevar, el disco afuera, sin que nadie los atrape, el tema con Jolín, es que, no puede salir, de las celdas de las mujeres, por un lado, entonces, así que, el pibardo, si, el pibardo fantasma, le va a dar, un poquito de ayuda, lo lleva a la habitación fantasma, recuerden que, él tiene el poder, de tomar, cualquier objeto fantasma, de la prisión, incluso esta habitación, donde se oculta, y con ayuda, de este personaje misterioso, de Weather Report, va a tratar, de llevar a Jolín, hacia ese patio, pero primero, le comenta, quien es este Weather Report, Weather Report, acá primero, lo mostraron el mapa, de donde tienen que ir, que si, le advierte, que si o si, se va a tener que enfrentar, a los guardias de seguridad, si no los puede coimear, pero le cuenta, que Weather Report, es un sujeto, que perdió, la memoria, que tiene, que tiene un stand de nacimiento, no hecho por un disco, y que por eso, él quiere enfrentarse, a Wysnake, para poder recuperar, la memoria, que según él, seguramente, le quitó, a ver que más, descubrimos, que tiene, el poder de la habilidad, de cambiar, el tiempo, a su antojo, puede hacer, que llueva en el baño, puede hacer, puede hacer que, caiga granizo, o sea, tremendo poder natural, tiene, este Wysnake, y acá, y acá mueve, de a poquito, incluso puede mover las cosas, con sus torbellinos, pero se dan cuenta, que están siendo, perseguidos, de que están siendo, vigilados, por una figura, extraña, un stand, que los ha estado siguiendo, hasta ahí, entonces, corren, van a correr, corren, que te corren, cuando este, los empieza a atacar, Jolín, corre con, nuestro, Weather Report, y este, humanoide, este stand, que lo vemos por acá, en el aire, con unas turbinas, en las muñecas, les empieza a quitar, la gravedad, a ellos, les quita la gravedad, haciéndolo flotar, como si estuviesen, en el espacio mismo, y así, trata de quitarles, el disco, que tiene de Jotaro, pero Jolín, no se lo va a dejar pasar, y Weather Report, interviene acá, para poder salvar a Jolín, de esa, de ese ataque, antigravitatorio, vamos a ver, como pasan, por el pasillo, pasan por encima, de la guardia de seguridad, incluso intenta romper, el disco con sus manos, pero no puede, porque están, hechos de goma, estos discos, y Weather Report, interviene, con sus torbellinos, para poder, navegar, en medio, de este espacio, sin aire, el espacio, en sí mismo, se empieza a llenar, ahora de presión, empiezan a perder el aire, y vamos a ver como, continúa, se encienden, las alarmas, de seguridad, los guardias, van a ir directamente, a buscarlos, pero Jolín, no puede dejar, que el stand, desaparezca, con el disco, de su padre, porque si no, este se va a morir, se va a perder, para siempre, pero también, están perdiendo, el aire, se está aquí, saliendo, la presión, de la habitación, hacia donde va, hacia el cero mismo, hacia el techo, como van a sobrevivir, entonces, a este altercado, que van a hacer, hay una escena, muy graciosa, en el medio de esto, de como hacen, piso en el aire, pero bueno, como van a hacer, para vencer, a este ser, antigravitatorio, todo eso y más, lo veremos, en el próximo tomo, y al final, al final de este tomo, vamos a ver acá, la ficha técnica, de Web Report, que es el mismo nombre, que tiene su usuario, así es el nombre de su stand, y unos sketch, de personajes, de Hidori, que aparecen acá, tenemos acá una Jolin, bastante graciosa, otra Jolinta, ven acá, si mucho detalle, otros rostros de Jolin, acá vemos como dibuja, su sensualidad, su corba, su cuerpo, su mirada penetrante, y su actitud, acá vemos un Yotaro, miren como se alargan, las patas, ahí del Yotaro, el papá que siempre está, en modo pose, estar Platinum, ahí enojado, ahí un poco feliz, están muy copados, muy copados estos sketch, la pelota de béisbol, otra pose más de Jolin, Hermes ahí, Jolin de nuevo, y Foo Fighter, con esta cara medio rara, pero bueno, entonces este tomo, este tomo, afianza un poco, lo que es la nueva alianza, que tiene Jolin y Hermes, con la buena de Foo Fighters, que si bien no tiene género, como Ameba, toma el cuerpo, de una de las presas, que estaba ahí nomás, y obviamente, tenemos acá la portada interna, que tenemos la misma imagen, en negativo, con un, con un detalle de, plateado ahí, medio lunar, bastante hermoso, bastante lindo, y sobrio, me encanta totalmente, va, en realidad no es lunar, es una especie de cian, mezclado con gris, o sea, muy copado, muy copado del arte, y te digo, este tomo, las diferencias que tienen, los tomos anteriores, bueno, sigue la variabilidad, del tomo, de las páginas, capaz se ve un poquito, acá transparente, en algunas que otras, pero el grosor y el tamaño, sigue siendo el mismo, me gusta bastante, la traducción, sigue siendo bien argenta, podés encontrar acá, los hijos de puta, podés encontrar todas las puteadas, normales del río platense, las encontrás, y, a ver, detalle, detalle, este es el primer tomo, donde aparece, donde aparece ya, bueno, podemos decirlo, tonalmente, alerta, spoiler, el padre Puchi, el padre Puchi, que, condecoradamente, quien vio el anime, sabe que es, uno de los villanos, más importantes, de la saga, de Jojo, guau, pero bueno, pasaremos al tomo 4, veremos como continúa, lograrán llegar, al patio, para poder, enviar el disco, para rescatar, al pobre, de Yotaro, todo eso y más, lo veremos, próximamente, acá en RDC Cine, yéndonos siempre, derechito al vicio, un mega abrazo, y saludo a los amigos, del túnel del cómic, de Ramos Mequia, que podés encontrarlos, ahí, a una cuadra de la estación, que se está renovando, de a poquito, y nos vemos, siempre, derechito al vicio, muchas gracias por escribirnos, por estar al otro lado, por pasar el rato, esperamos haberte informado, esperamos haber enfriado tus mates, y nos vemos, siempre, en otra ocasión. Alice Hz, y nos vemos. No. 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 ¡Suscríbete al canal!